Bueno, se conoce que desde el área de Totonicapán, un vehículo cae a una hondonada y se incendia. Esta es la información que nos llega desde Totonicapán. Leopoldo Vaz nos preparó el siguiente reporte, veamos. Un vehículo cayó a una hondonada, luego prendió en llamas. El hecho de tránsito ocurrió en el ascenso a la cumbre de Chuicastum. Bomberos fueron alertados para sofocar el incendio que amenazaba con extenderse a la zona boscosa. Del piloto se desconoce su paradero, ya que nadie reclamó el vehículo en el momento. Al llegar nos percatamos que el pick-up del cual nos habían hablado estaba envuelto en llamas. Algunos elementos bajaron para ver si se encontraba alguna persona, pero se percataron que no había nadie dentro del mismo. Bomberos rastrearon el lugar y aseguraron el área del incendio para evitar cualquier siniestro. Sí, fuimos alertados en esta hora de la noche cuando nos avisaron de que una unidad de pick-up color blanco, doble, aquí por la cumbre de Chuicastum, que se estaba en llamas, y nos hicimos presentes con la unidad 1078. Estuvimos ayudando aquí con todos los vecinos, y la PNC, y Asobún, estuvimos trabajando con la unidad 1078, y tuvimos que sofocar todo lo que es el área, y el pick-up que estaba en llamas, y se usaron la cantidad de 3200 litros de agua, y Dios gracias, pues ya está todo controlado. Un reporte de Leopoldo Batts desde Totonicapán. Bueno, este reporte que nos envió Leopoldo Batts, pues muestra las imágenes de este vehículo tipo pick-up de color blanco, que pues es muy extraño lo que sucedió, porque bueno, obviamente cuando los bomberos llegan, lo primero que quieren ver es si hay personas heridas, si hay personas atrapadas dentro del vehículo, y no encuentran absolutamente a ninguna persona, no hay nadie en los alrededores, no hay nadie que haya salido lanzado, disparado, a la hora de caer en esta hondonada, el pick-up. Lo extraño, digamos también, es que pues prenden llamas, y pareciera que lo hubiesen aventado con esa intención, de que se destruyera en su totalidad este vehículo que cae a la hondonada, que prenden llamas. Entonces, nos comentaba el señor bombero, el socorrista, que es en la carretera, este accidente se registró en la carretera que conduce al paraje Chuikashtum. El vehículo quedó prensado entre los árboles, no se encontró a ninguna persona en el lugar, y pues ellos como socorristas evitaran también que el fuego consumiera el bosque de esta comunidad, que luego de este incidente el vehículo prendiera en llamas, y que además de las llamas, pues se pudo haber provocado un incendio forestal prácticamente. Vean ustedes ya cómo quedó el pick-up cuando pues se sofocaron el incendio los bomberos. Gracias a Leopoldo Valls por este reporte. Un incidente extraño, habrá que averiguar más, habrá que conocer a través de las placas quién es el dueño, y pues de esta forma averiguar qué fue lo que exactamente sucedió.